Porque todo es cultura y porque somos radio, Radio Cultura. A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Con Fines del Conocimiento Un programa creado y conducido por el Dr. Antonio Laceras Aquí estamos un viernes más, rumbo a Medianoche en Punto Y espero que ustedes, igual que yo, cuando diga quién es nuestro invitado de hoy Sientan la satisfacción de decir, esta va a ser una hora en la que vamos a aprender, vamos a conocer, vamos a poder Incluso analizar si estamos llevando adelante la vida adecuada Para lo primero que queremos, que es llegar a los 100 años Yo le digo a mis amigos, estoy acá mirando a nuestro invitado, le digo a mis amigos Llegar a los 100 y después veo de llegar a los 120 A los 120 vemos que decido El Dr. Alberto Gormillote está con nosotros Vamos a compartir toda esta hora Alberto, agradecidísimo de que estés en nuestro programa Al contrario, gracias Además vos sos miembro de la Sociedad Argentina de Escritores también Con todo el honor de ser miembro de esta sociedad Y escribiste un libro que habla de llegar a los 100 años de vida Y la alimentación, etcétera, la parte médica El oyente que quizás está preguntándose ¿Pero es posible esto? Es posible, no es nada, lo asegura Pero es posible, ¿no? Hoy se sabe La expectativa de vida de un argentino en la ser Si es mujer son 79 años Si es hombre es el 76 No sé qué pasará después de la pandemia Y después de toda la situación de crisis económica que hay en este momento Posiblemente se modifiquen esos datos, ¿no? Se modifiquen, vos estás diciendo Se modifiquen hacia abajo Para peor Claro Y entonces Pero si uno hace Son 8 o 10 cosas Que están vinculadas con la prolongación No solamente de la vida, sino de la vida saludable Que son la alimentación La actividad física, consumo de tabaco El uso de alcohol La buena relación con los demás El hecho de estar aprendiendo cosas todo el tiempo Y tener un para qué Tener un para qué ¿Para qué me levanto cada día? Lo que dicen el ikigai de los japoneses ¿Para qué me voy a levantar? El sentido de la vida El sentido de la vida, sí Y después, bueno, tener un buen servicio de salud Lo cual hoy en Argentina es complicado Pero tiene que ver Porque hasta los 40, 50 La salud depende mucho de los hábitos No tanto de los medicamentos Pero después de los 50, 60 Los medicamentos empiezan a ser esenciales Para darte un ejemplo Sí, sí Tres o cuatro de cada diez argentinos Tienen hipertensión Más de los 18 años Y lo saben menos de la mitad O alrededor de la mitad Y de los que saben lo tratan Menos de la mitad Y de los que lo tratan Lo tratan bien Menos de la mitad O sea que Gente que tiene controlada su hipertensión arterial De todos los hipertensos Que son unos 20 millones Son uno cada diez O dos cada diez a lo sumo O sea, la gente no tiene controlada su presión Uno cada diez es el 10% El 10%, sí Casi nada Puede llegar a ser el 20% Sí Y el 20% Y los otros tienen sus arterias Que se van endureciendo Con el paso del tiempo Lo cual te facilita Un envejecimiento Que es más deterioro Te interrumpo por lo siguiente Me llama la atención Porque en general Cuando uno va al médico Una consulta al clínico Una vez al año Aunque sea Te toma la presión Y esa gente Pero la gente va al médico Una vez al año Estoy haciendo un análisis Desde mí Equivocado Son muy pocos Los que tienen un clínico Y van una vez al año Claro No son la mayoría Y Al haber No haber mensajes fuertes Desde algún lado Que te digan Tomate la presión Porque la gente Puede tomar la presión En las farmacias Sí En las farmacias Te toman la presión Y no es caro Pero bueno No hay gente Por las esquinas En los barrios En las instituciones Tomando la presión No hay una costumbre De tengo que tomarme la presión No hay una costumbre Y la gente cree que no es hipertensia Pero por ejemplo La gente de 60 años El 66 o 7 de cada 10 Son hipertensos Además la hipertensión No siempre tiene síntomas Casi nunca lo tiene Casi nunca Y a veces el que suele tener El primero A veces es el último O sea El primero puede Es igual que la diabetes Cuando da síntomas Se puede tener Una complicación Grande Pero bueno No es eso La mayoría de los casos Lo peor Son enfermedades silenciosas Que te van Minando la salud Y que te van Minando la calidad De vida Correcto Yo soy una persona Que me interesa Esto de vivir Un siglo Y después vamos viendo A los oyentes Que dicen A mí también me interesa eso ¿Qué le recomendás? ¿Qué le decís Que hay que hacer? Sobre todo Cuando sea alguien Que ya pasó los 50 años Quiero vivir Otro medio siglo Bueno Una de las De las claves De lo que te mencioné Primero Era la alimentación Y en la alimentación Las reglas son bastante Bastante fáciles Es todo lo que sale De la tierra Ajá Sin procesar Eso incluye frutas Verduras Legumbres Los cereales Los frutos secos Las especias Y las semillas Ahora eso es lo que en general Poca gente consume Sí Además Algunos de estos son caros Otros no Las legumbres no son caras Y la gente no las consume Pero Pero Un argentino consume Menos de un kilo De legumbres Por año Por año De arvejas Por otro Garbanzos Las más comunes Pueden ser arvejas Por otro Lentejas Y garbanzos Pero Decir Bueno Por otro La gente Tiene idea Sí Las arvejas Y las lentejas No No tienen No producen No tienen litología En contra Y sin embargo La gente tampoco Los consume Hay cosas Que la gente Deja por economía Pero La diferencia Que hay entre La gente pudiente Y la gente Que no puede En el consumo De vegetales Es poca Sí A mí me da la impresión Que No es una cuestión De economía Sino De Que los estímulos Externos Que llegan Por la publicidad Etcétera Sí Es un ambiente Obesogénico Claro Pero bueno Te dije Que era fácil Lo de la alimentación Las reglas son Todo lo que sale De la tierra Todo lo que sale Del mar Eso Ah Perfecto Muy bien Todo lo que sale Del mar Muy bien Eso lo podemos Consumir No fritos Sí Después La vaca Y lo que sale De la vaca O sea La parte magra No quesos Grasosos Sino La parte magra De las carnes Que son las más carnes También Y después El pollo Y el huevo Poca sal Poca azúcar Y poco alcohol Poca grasa Y con eso Más o menos El asunto Es como hacer Que la gente Quiera hacer eso O sea La gente Que se decida La gente sabe qué Pero no sabe cómo hacer Para Para hacerlo Porque generalmente La gente Lo que se propone Son Cambios muy drásticos Que algunas personas Que tienen Mucho Entusiasmo Se ponen así La toman medio Hay como tribus O religiones De 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 algún Tipo de alimentación Cosa que no se da Con otras enfermedades Porque nadie dice Bueno Están los Amigos En al april Para la presión Y los Amigos de los Sartani Pelean Discuten unos con otros No hay eso Pero si está La dieta keto La dieta La dieta intermitente La dieta Macrobiótica Las dietas Que se instalan En la cabeza De la gente Que no todas Tienen una evidencia Científica Pero Creencia Mata evidencia Entonces Claro En la práctica Lo que hacemos Es Nos adaptamos A las creencias Que tiene el paciente Y dentro de sus creencias Le damos Lo Lo que mejor Le pueda hacer Donde la persona Dice Bueno Yo no voy a comer No sé 16 horas por día Muy bien O 18 horas por día En las 6 horas restantes Que vas a comer Claro Porque ahora además Está de moda Un tipo de dieta De ayuno He leído ahí En las redes Ayuno intermitente ¿Qué es eso? El ayuno Comienza En la década Del 50 y pico Mucha gente cree Que es nuevo Pero en realidad Es una cosa Del 50 y pico Se puso de moda En aquella época Después se dejó Nosotros la usamos Mucho tiempo En la década Del 60 y del 70 Después la abandonamos Y ahora Hoy en día Lo que se recomienda Es lo que Lo que yo te acabo de decir Que es la dieta mediterránea Más la dieta dash Con el agregado De aceite de oliva La dieta mediterránea Más la dieta dash Que es baja en sodio Que es más o menos Lo que yo te estaba diciendo Recién No consumo sal Sí, en realidad El pan tiene mucha sal El pan es una fuente De sal muy importante Las latas también Y muchas Muchas de las cosas Que vienen envasadas Son fuentes de sal Los quesos más duros Son ricos en sal También Sí Entonces Bueno Esa es la La dieta Que mejor le viene A la gente Durante Tiene una demostración De 40 o 50 años Que es así Que se viene estudiando Y que demuestra Que es la mejor Para tus arterias Para tu corazón Y para tu cabeza Pero Los seres humanos No siempre hacemos Lo que nos conviene Si no Hacemos una mistura Entre lo que más nos gusta Y lo que más nos conviene Muchas veces Lo que nos gusta Es lo que nos afecta Y sí Porque el ser humano Viene programado Para que le gusten Los dulces Y las cosas Las cosas Densas En comida ¿Por qué? Porque durante millones De años Conseguir comida Condensidad En tu trabajo La piedra Se inventó Se inventó Afilar la piedra Hace dos millones Y medio de años Pero claro Los cambios Son de unos pocos Miles de años Para acá El hombre moderno Es estos miles de años Los cambios principales Son desde la aparición De la agricultura Hace unos Diez o doce mil años Después de El hombre dominó El crecimiento De los vegetales Y ahí se empezó El consumo De cereales Y ahí La gente Pudo empezar A almacenar comida Se almacenó comida Y entonces La gente Tiene comida Para todo el año Y después Pero La primera revolución Fue cuando Afiló una piedra Ese fue El primer invento Del hombre Afilar una piedra Y con eso Podía cortar el cuero De los animales Carroños Después le puso Un mango Un millón de años Más tarde Hace un millón Y medio de años Más o menos Le puso una Y ahí Inventó el hacha Y ahí entonces Empezaban a A charlar Para ver Cómo casaban A los animales Y un millón De años Más tarde Inventó la lanza Le puso Una 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 caña E inventó la lanza Entonces ahí Se comunicaban Más O sea Tiene que ver Con la historia De la comunicación Porque tenían que planificar Cómo hacemos Para comer Para casar Un elefante Entonces ponían de acuerdo Y después Cuáles son Las mejores maneras De cocinar Aquí aparece La charla Alrededor del fogón No es un invento Argentino El asado No es un invento Argentino Es un invento Africano Claro Comenzó Primero en África Y después Empezó a usar El fuego Ocasional Y que empezó A dominar El fuego Mucho más cerca Cuando empezó A dominar El fuego Y ahí Comía la carne Más tierna Pero al principio Solamente podía comer Algo Con densidad calórica Cuando podía partir Un hueso Y comer La La médula Claro Entonces El resto Eran todas las cosas Que le costaba Mucho trabajo Digerir Por eso Tenía un intestino Mucho más largo Mucho más grande Cuando empezó A consumir Alimentos Cocidos Ahí se empezó A desarrollar Más el cerebro Ajá Y se achicó El intestino Claro Porque no necesitaba Tantas horas Para digerir Raíces O Vegetales Que era muy duro Entonces Ahí empezó A comer Carne cocida Y había Había muchas calorías Muchas más calorías En un asado Que En una ensalada De 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 los yuyos De aquella época Sí De los yuyos Que podías conseguir En aquella época Vamos a hacer una pausa Seguimos dialogando Hasta medianoche En punto Con el doctor Alberto Cornillot Aprendiendo cosas Útiles Para nuestra vida Hoy Hacia adelante Así es Atrévete a vivir En plenitud El nuevo libro Del doctor Antonio Laceras A la venta Por Mercado Libre Y también En librerías Cúspide Usted está Escuchando Con fines Del conocimiento Conducido Por el doctor Antonio Laceras Continuamos Esta noche Nuestro invitado De lujo El doctor Alberto Cornillot Y ahora Se suma también Nuestro defensor Del oyente El doctor Claudio Goncalves Que tiene las preguntas Que ustedes Están enviando A la radio O algunas de ellas Al menos Porque tenemos Muchos llamados Claudio Buenas noches Buenas noches Antonio Buenas noches Doctor ¿Cómo le va? Bueno Ahora está Como bestseller El libro La nueva vejez De Pacho Donnell Que el subtítulo dice La mejor edad De nuestras vidas Es un libro De experiencias No es de autoayuda Y plantea Que no hay que encarar La vejez La vejez Como una enfermedad Como algo triste Sino Este Un cambio De paradigma Pero eso Bueno Dejamos el comentario Para después Acá estamos hablando De las dietas También Hay que ver Como las personas Llegan en su condición Médica A cierta edad Pero mi pregunta Va a otra esfera O sea Esto de Tal vez Si hay que prepararse Para la vejez Yo le pregunto A nuestro invitado ¿Qué importancia Cree que tienen Tener siempre proyectos? Pensemos que proyectos Pro es avanzar Sextar es morir O sea Lo que uno va a hacer Antes de morir Aunque suena feo Pero bueno Esta es la pregunta ¿Qué importancia Tiene tener proyectos? Yo le mencionaba Recién a Antonio El Iquigai Que es para qué me levanto hoy Eso es fundamental Tener proyectos Y si de ser posible Que involucren otra gente Eso es Porque eso es lo que te dan Ganas de seguir adelante Por eso la gente curiosa Y la gente activa Tiene más Una expectativa de vida mejor Y un nivel de deterioro Mucho más lento Uno lo tiene En la parte cognitiva ¿No? El tener proyectos Es algo indispensable Tanto desde el punto de vista físico Como psicológico Como social Es lo que te Es el impulso Que te da ¿Por qué voy a salir de casa? ¿Por qué me voy a levantar El día de hoy? Dicen que socializar Prolonga la vida Socializar Es indispensable Prolonga la vida La soledad Acorta mucho la vida Además de que acorta La calidad de vida Te da mucha tristeza ¿No? Estar solo O sentirse solo Estar solo Uno puede estar Pero el asunto De la soledad O el aislamiento Son cosas que Y eso tiene mucho que ver También con la gente Que va perdiendo la audición Y que no tiene acceso A tener audífonos ¿No? Porque están presentes Pero no están presentes Porque no escuchan Claro Entonces eso es uno De los temas Interesantes Que pasa La presbiacusia Que viene con el paso De los años Te facilita el aislamiento Claro Y bueno Hay quienes dicen Que hay que diferenciar La vejez Del deterioro Porque el deterioro También se puede encontrar En personas jóvenes El deterioro El envejecimiento Empieza En realidad A los 30 Empieza cuando uno nace Pero bueno A los 30 Empiezan a aparecer cosas Y que se van poniendo De manifiesto Después de los 40 50 ¿No? Y bueno De acuerdo a la calidad de vida Hay también Hay dos cuestiones Que tienen que ver Con cómo uno va envejeciendo Hay un poco de genética Y un poco de suerte ¿No? Y después un poco De la parte económica Que no se toque Un momento como este En Argentina Donde hay mucha gente Que se cayó Y no tiene acceso A los medicamentos Se cayó Digamos Económicamente Y no tiene acceso A los medicamentos Lo cual O a los estudios ¿No? Esa es una cosa Que la estamos viendo Permanentemente El resto De las cosas Depende De algo Que uno Puede hacer Y entonces Puede llegar Tiene muchas más chances De llegar más enteros ¿No? Claro Si uno cuida Vale la pena Para los que se cancelaron En este momento Repetir La alimentación El movimiento El alcohol El tabaco El tener El tener proyectos El estar El cultivar La parte espiritual Estar En pajarunadismo Tener buena onda Con los demás ¿No? Las personas mal llevadas En general Se enferman más Porque se agregan Corticoides Que son daños Son dañinos En gran cantidad Para el cuerpo Y las personas Bien llevadas Las personas Que tienen buen vínculo Con los demás Son personas Que tienen más posibilidad De tener mejores arterias Y mejor su corazón Y su cerebro ¿No? Claro Digamos que el cambio De paradigma Podría sintetizarse En la diferencia De la quietud A la dinámica Antes No toquen al abuelo El abuelo por ahí Tenía 50 años Los veían viejos No toquen al abuelo Que no se mueva Ahí sentadito Sí Y ahora La comisión directiva Anterior De la asociación argentina De tenis Tenía un promedio De edad avanzado Y todos jugaban al tenis Claro Sí Hoy La idea Va cambiando Un poco El viejismo El viejismo sigue existiendo Y Que es una actitud negativa Frente a A los viejos ¿No? Y Pero el peor viejismo Es cuando uno lo cree Que uno No puede hacer tal cosa ¿No? Y yo siempre he dicho Después me enteré Que Picasso Hace una cosa parecida ¿No? Pero bueno Ni él me copió a mí Ni yo lo copié a él tampoco Pero llegaron ambos A la misma conclusión Cuando me dice Que no puedo hacer algo Me apuro a hacerlo ¿No? Claro Bueno La frase de Henry Kissinger De Perdón De Henry Ford Decía Si tú crees que puedes O tú crees Que no puedes En ambos casos Tienes razón Tienes razón Sí Claro Si uno cree que puede Tiene muchísimas chances De poder Si uno cree que no puede Chao Esa es una decisión Porque no vas a poner nada Para hacerlo También es importante El ejercicio Porque esto genera Hormonas ¿No? Sí Antes se hablaba mucho De ejercicio aeróbico solamente Hoy se sabe Que por lo menos Son tres ejercicios Que tiene que hacer La gente Hay dos después De los 50 Y otro que se agrega Después de los 60 70 Que son El aeróbico Que hace bien Para el corazón Y para la parte respiratoria Después del ejercicio De fuerza Que es dos veces Por semana Aunque sea 15 minutos De pesitas Y de sentadillas Para fortalecer Los músculos Porque el músculo Es el que Va directamente Influye Sobre la salud cerebral El músculo El músculo produce hormonas Que te cuidan La salud cerebral Y la salud general ¿No? Y después A medida que va viniendo Los 60 Y los 70 Conviene Hacer ejercicio El músculo de equilibrio Porque Uno de los problemas Grandes Que hay Después de los 60 70 Son las caídas Y las caídas Bueno No es lo mismo Antes Una fractura de cadera Era una condena a muerte Hace 50 años ¿No? Hoy la fractura de cadera No es una condena a muerte Hoy Es totalmente distinto Pero es una condena A complicaciones En la calidad de vida ¿No? Una fractura de cadera Es preferible No tenerla Y estar Haciendo ejercicio Porque Lo que pasa Rompe La cadera La muñeca Porque uno pone la mano Para evitar El golpearse Y entonces Ahí es donde se lesiona La muñeca Y una muñeca lesionada Después de los 60 70 Se compone Pero no siempre De la mejor manera ¿No? Claro Así que Esas son Y ¿Qué podemos decir De los beneficios Del sexo? Los beneficios Del sexo El sexo Es una de las cosas Que produce más cantidad De Endorfinas Y de De hormonas Favorables Para Para combatir El estrés Y para que uno mejore Su estado de ánimo ¿No? Porque El hecho de manejar Mejor el estrés Es uno de los elementos También claves Para Para vivir más años Y para cuidar las arterias ¿No? Manejarlo mejor Significa Darle La importancia De vida A cada cosa Ver hasta donde uno toma Cosas Lo toma personal Sin que sea personal Y tiene mucho De acuerdo Los mandatos Los mandatos que uno tiene Porque hay gente Que tiene Albert Erich Que es un psicólogo Muy famoso Que falleció Hace Diez o quince años Él hablaba De los Ideas Pensamientos dogmáticos Que uno tiene Que son Hacia Hacia uno mismo Hacia la vida Y hacia los demás ¿No? Yo debería Hacer tal cosa Vos deberías Hacer tal cosa Y el mundo Debería funcionar De tal manera Por ejemplo El tránsito Debería ser distinto Entonces hay gente Que está peleando Con el tránsito Y no Sin muchos resultados Porque no va a cambiar Porque uno se enoje Con el tránsito ¿No? Claro Y bueno Vos deberías Hacer de esta manera ¿Cuál es la evidencia? O yo debería Ver tal cosa Bueno De hecho Si lo estás pudiendo Porque lo estás pudiendo ¿No? Así que El debería Es Yo preferiría Si uno cambia El preferiría Por el debería Eso es una cosa Que te alivia mucho ¿No? Claro Nosotros Tenemos hace poco La noticia De la muerte De Henry Kissinger Que a los 100 años Escribió el libro O publicó el libro Liderazgo Que fue el bestseller mundial A los 100 años Y no sé Si sabían Que entre los 50 Y los 100 Viajó 48 veces A China O sea En la segunda etapa De su vida O sea Un hombre Muy Muy activo El Papa El Papa Dice Entre sus frases Hagamos mejor Lo que mejor Hacemos Bueno Entonces Podríamos decir Que Si soy viejo Quiero tener La mejor vejez Entonces El doctor Nos acaba De decir Varios Ítems A tener en cuenta La dieta Los proyectos El ejercicio El sexo O sea Estamos muy ocupados Hay mucho por hacer Hay mucho por hacer Hay mucho por hacer Y Y eso de hacer Bien Lo que uno sabe hacer Yo he tenido La oportunidad De un compañero Nosotros Nos seguimos viendo Con los compañeros De la secundaria ¿No? Somos del liceo La vida En la institución militar Que en ese momento Éramos pupilos O sea Vivíamos en una isla Eso te acerca mucho ¿No? En general Es una camaradería Que somos No sé 12 o 14 Sobre 28 Que Que nos reunimos De los 28 que había Y Y Bueno Uno Me dijo hace 15 o 20 años Hace 15 años fácilmente Me dijo Que era médico Y que se iba a jubilar Y dije ¿Qué vas a hacer Cuando te jubiles? Me dijo No, no sé Voy a No me acuerdo De lo que me dijo En su momento Pero sé el resultado El resultado no fue bueno Porque lo sigo viendo ¿No? Claro Y entonces el resultado Porque El ejercicio de la profesión Tenía una connotación Él estaba en un barrio Conocía a la gente del barrio Tenía amigos en el barrio Y compartía Con los comerciantes Compartía con el señor Dentro del mecánico Compartía con O sea Tenía Su núcleo De vecino Porque los había entendido Durante 30 años ¿No? Y él perdió eso Se desocializó Se desocializó Sí Perdió eso Y Y no 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 pudo armar Y después Cuando vos te empezás a Empieza a pasar eso Te empezás a amargar Y entonces Primero Con una persona amargada Primero Se escapan los conocidos Después se escapan Los amigos Después se escapan los parientes O sea La gente no quiere tan como Claro La gente Soporta un poco Al que tiene Al que no tiene buena onda Pero después Le prefiere rajar Sí Sí Y Perdón Y ese que después dice Me dejaron solo ¿Qué hago? Acá estoy solo Y sí Porque la gente Busca estar con gente Con gente agradable Claro Por supuesto Algunos pueden buscar Gente amargada Pero en general La gente busca estar Con alguien Que sea grato Con alguien Que pueda mantener Una charla Que pueda seguir Una conversación Con alguien Que tenga un mínimo Grado de De información Y con alguien Que sea capaz De discrepar En algo Pero sin Entrar en una cosa Fanática Claro Hay un punto Porque estamos hablando De vejez Lo escuchaba Claudio Varias veces señaló esto Digo Pero Lo que entendemos Por vejez Es más bien Un concepto abstracto Porque Nosotros lo que Tendríamos que hablar Es de Gente que tiene Una edad cronológica Determinada Pero que tiene Una actitud Frente a la vida Joven La puede O no Hablo de los que la tienen Claro Es decir A donde quiero llegar Es Yo Me quedé Con una frase Que dijiste Que la voy a repetir Y que te la escuché A vos Alberto Pero Creencia Mata evidencia Es muy buena frase Muy buena frase Nunca la había escuchado La voy a aprovechar Pero digo Es viejo El que se considera El que se cree viejo Sí Es una mezcla Porque también depende Es una combinación Entre tu estado físico Entre tu estado físico Tu aspecto físico Sí, claro ¿No? Tu funcionalidad Cómo te mueves Hasta dónde Te lentesistes O tenés Dificultades Para moverte Tu actitud Frente al aprendizaje Y a los cambios Sí Y tu vida social Tu relación Con los demás Y hasta dónde Seguís aprendiendo O no Entonces Todo eso Determina Que en un momento dado Uno se pone Uno puede estar viejo Etariamente Con las condiciones Que varían Pero podés conservar Muchas funcionalidades Lo cual Si yo Yo por ahora He tenido He tenido mala suerte Y buena suerte Mala suerte Porque Haciendo Soy un manual Anticancer de colon Tuve cáncer de colon Ajá Y tuve Un cáncer de riñón Y un cáncer de hígado Bueno Eso es mala suerte Algún gen Que se equivocó Hizo las cosas mal Y apareció Tuve la buena suerte Que me trataron bien Y además Tuve buena asistencia Tuve buenos profesionales Y entonces A fe O sea El tema de la suerte También influye Y si tenés Buenos profesionales Hacer lo que ellos te digan Porque también Eso fue la parte De la actitud Correcto Y todo eso Tiene que ver con Mira Hay una cosa Que es la aceptación Cuando yo tuve El último cáncer Que fue hace dos años Después Desertuve Una infección Que nunca se supo De donde salía Tuve como dos meses Que me reinternaba Hacía una fiebre muy alta Y había un bicho Dando vuelta por ahí Y un día me dijo Mi mujer Mira Vos no me estás contando Lo que te pasa Porque yo creo que no No te veo protestar Por lo que te pasa Ni quejarte Que se yo Lo que pasa es que no protesto Ni me quejo Porque eso Hay que evaluar Yo sé que estoy tratándome Con los mejores médicos Y me entrego Y aceptación plena Bueno Me tocó esta Quien soy yo Especial para que no me toque Cualquiera de las enfermedades Además me quejo Me enojo Que no mejoro nada Me pongo peor Porque mi psiquismo Se altera Vamos a hacer Una nueva pausa Y seguimos Hasta medianoche En punto Entrevistando Al doctor Alberto Cormillot Magnífico momento ¿Te interesa El tema de los ovnis? Si te interesa Saber sobre los ovnis Tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Laceras Pídelo en librerías Cúspide O por Mercado Libre Usted está escuchando Con fines del conocimiento Conducido por el doctor Antonio Laceras Continuamos hasta medianoche En punto Dialogando con el doctor Alberto Cormillot Pero aquí El defensor del oyente Claudio Goncalves Tiene más preguntas Bueno Primero quería comentar Que Buda decía Todo lo que somos Es el resultado De lo que hemos pensado O sea que lo que creemos ser Es lo que somos Podría ser así ¿No? Pero quería decir que Cuando se habla del viejismo Se dice que Personas de cierta edad Conservan su cultura Por ahí la cultura Que es un poco vieja Ese conocimiento común Por eso hay que En este programa Como fomentamos tanto La investigación La búsqueda De logos Nuevo conocimiento Hay que actualizarse Hay que conocer Las cosas nuevas Salir de esa cultura Que uno la puede disfrutar Con sus amigos comunes Pero No quedarse En el retraso Esto a veces Hay como una resistencia Hay una canción De Roque Narvaja Que dice Los niños salen del colegio Hablando de otros héroes Pues los míos Ya son viejos Y eso se ve mucho En el deporte Hay chicos hoy Muy chiquitos Que no saben Quien fue Maradona Porque ahora era Messi Y Messi ya está por retirarse Y vendrá otro O sea Esto es un proceso Es muy dinero Entonces nosotros Tenemos que seguir Conociendo Este El Tik Tok Que es lo nuevo Y no el Facebook Que es lo viejo Bueno y así La tecnología Si bien tiene algunas cosas Que muchos critican Pero hay que ver El lado positivo Yo cada vez que tengo Que me doy cuenta Que tengo resistencia a algo O cada vez que descalifico Alguna cosa nueva Me pregunto Si la estoy descalificando Es lo producto De un análisis Crítico O de un pensamiento Rápido Que defiende El statu quo ¿No? Este Y eso pasa mucho Que uno Tiene una cantidad De De conocimientos De creencias Y de filosofía Más que nada Creencias ¿No? Bueno Los que trabajamos Con conocimientos científicos Que después Los aplicamos De una manera Humanista Tenemos muchas creencias Basadas en el conocimiento Pero hay Recién Hay cosas que no están demostradas Pero tampoco están demostradas Que no existen ¿No? Por ejemplo Ella habla mucho De la espiritualidad Este libro De las búsquedas espirituales De Ricardo Guiraldi Y otros escritos Sobre escritores Y escrituras Las búsquedas espirituales Mucha gente hoy Está hablando De la espiritualidad Y de las Terapias alternativas Psicológicas La meditación Recién vos mencionamos El budismo Y La influencia Que puede tener eso En las En las enfermedades ¿No? Sí Hasta con cambios físicos ¿No? Sí En el corazón O En otros órganos Sí Hay muchas cosas Que no Que son observaciones Son reportes De personas Que no Están científicamente Comprobadas Pero tampoco Están científicamente Comprobadas Que no existen ¿No? Entonces Este Ahí uno anda En un En un camino En el medio Entre Entre lo que puede ser La La ciencia Y Las cosas nuevas Que van Que van apareciendo ¿No? Hay una enfermera Que escribió un libro De Las experiencias De sus últimos años Con enfermos Terminales Y Dice que Casi todos En su Máximo Porcentaje Se arrepentían De lo que no Habían hecho ¿No? No Eso figura En algunas Religiones También ¿No? Cuando te vayas Te van a juzgar Por lo que no hiciste O vos te vas a juzgar Por lo que no hiciste Más que Claro Que por lo que hiciste ¿No? Y Una frase que me gustó Relacionada con eso Nadie puso como últimas palabras Debería haber trabajado más ¿No? Este Es Eso A mí me gustó En un programa Que termina Le preguntan Le preguntan al invitado ¿Qué pondrían Su lápida? Y uno dijo Enseguida vuelvo Muy buena Este Bueno Confucio decía Que si todos los días Ponemos un poco de tierra En un lugar Algún día Tendremos la montaña ¿No? O sea Esto De la persistencia Entonces La fe Crea Voluntad ¿No? Pero a veces La fe Se asocia inmediatamente Con la religión ¿No? Pero bueno Pero este Esto Se podría Sí Lo mismo que el tema De la espiritualidad Es que cuando hablamos De espiritualidad No hablamos de religión No Claro Pero la voluntad Es lo que nos puede Hacer Cambiar Ahora En este momento ¿Por qué postergar? ¿Qué te parece Alberto? Mira La posposición Es una Autoagresión Es una condición humana Muy común Hay un psicólogo Que tuvo El primer premio Nobel de Economía Dado un psicólogo Que se llama Kahneman Que yo Se conoció mucho Por el libro La inteligencia Es difícil Pensamiento rápido Pensamiento lento Donde dice Nuestros antepasados Se lo vivían Porque respondían Pensamiento rápido Estaban en la En la selva Aparecía una sombra Aparecía un ruido Tenían que Prepararse para luchar O oír Bueno Las cosas cambiaron Porque hoy hay semáforos No hay Animales sueltos No hay atacantes Bueno Hay ladrones Que te pueden Asechar Pero bueno Pero uno Se Se relaciona Cualquiera Cualquiera puede Darse cuenta De alguien Que está Muy enojado Pero eso Es pensamiento rápido Cualquiera puede Darse cuenta Que si Vas a cruzar Y se prendió La amarilla Metiste la pata Mejor apurate Corre Pensamiento rápido Pero si te preguntan 37 por 14 Ahí no podés Aplicar Pensamiento rápido Ahí tenés que pensar Entonces un error Que Kahneman Puso Sobre el tapete Son todos los errores Económicos En economía Que se cometen Por eso Dile el premio Nobre de economía Por los sesgos Los sesgos Son errores De juicio Que son universales Sistemáticos Y que tienen Casi todos Los seres humanos Y entre los sesgos Está Lo que vos estabas Mencionando recién Que El día de mañana Va a ser Mucho mejor Para hacer las cosas Que el día de hoy Es un sesgo Es una falla El ser humano Viene con fallas Viene con fallas Las rodillas Vienen falladas Por eso Se lesionan tanto La columna Viene fallada El hueso dulce No sirve para nada El talón Tiene más hueso De lo necesario Y en el cerebro Están los remanentes Del pensamiento rápido Uno le hará Pensamiento rápido Y relaciona cualquier cosa Con lo que le parece Y cree que esa es la verdad Porque ahí creencia Mata evidencia Entonces La Bueno La creencia De que el día El futuro Va a ser Más promisorio En cuanto a tiempo Que vas a poder hacer Lo que hoy En este momento No tenés ganas de hacer Es un optimismo desmedido Me suena Me suena A engaño De la conciencia Así Hoy no me hago Responsable Lo dejo para mañana Sí Son engaños De la Sí Los egos Son engaños De la conciencia Sí Porque esto Que decía Claudio Hace un rato Esto Es cierto Uno no se arrepiente De lo que hizo En todo caso Lo hice Me salió mal Tuve que corregir Uno se arrepiente De lo que no hizo Y para eso No hay necesidad De estar En largo plazo Ahora Hay gente Que vive Torturada Por remordimientos O por resentimientos Remordimientos Por la que hiciste mal Y resentimientos Por lo que Te hicieron mal Y resulta que Si vos estás resentido Con alguien Ese alguien Ni sabe que estás resentido Entonces vos te levantás Y el rencor Es como Inyectar ese veneno Y esperar que se muera el otro Uno se envenena solo Con el rencor Y No hemos mencionado El tema del humor En la India Se reúnen las plazas Se agrada la mano Y se ríe media hora O sea Dicen que la risa Es muy Como salud La risa Es salud Las sociedades Que bueno Son discutidas Son las que viven Las zonas azules Que son lugares del mundo Donde la gente Es más centenaria Y yo estuve En Vilcabamba En Ecuador Tienen mucha vida social Y muchas festividades Mucha vida familiar Mucho respeto Por los viejos Y Tienen Mucha risa O sea Bailan Se divierten O sea Disfrutan De De la compañía Entre ellos Sin ninguna cosa Especial Disfrutan de la música Disfrutan de sus chistes Disfrutan de sus bromas Disfrutan de sus juegos Y la risa Sí Tiene un poder curativo Definitivamente Hubo una película Doctor Que trataba de curar A los enfermos Haciendo reír Muy interesante Y Bueno Yo quería decir que El mundo está lleno De Gente De personas Que han trabajado mucho Sin obtener resultados Y Se precisa Algo más Que trabajar mucho ¿Qué se necesita? Se necesita El pensamiento Creador Y la firme Creencia En nuestra propia Capacidad Para ejecutar Las ideas Que se nos ocurren El Martín Fierro De una parte Dice Puede más Que el facón Y la lanza En el hombre La confianza ¿No? Bueno O sea Esto La creencia La confianza La fe Que crea voluntad ¿No? O sea Esto No tiene nada Que ver Con lo económico Y si Cualquiera Puede Mentalizarse En este Impulso De cambio El psicólogo Se llama Bandura Que es uno De los Cinco psicólogos Más importantes Del siglo XX Él habla De la autoeficacia ¿No? La autoeficacia Es la confianza De que algo Te va a salir Lo mencionamos Hace un rato Pero si vos tenés Confianza Que algo Te va a salir Ahí es donde Vas a Aplicar Fíjate Hay Hay varios Experimentos Pero hay uno El del perro Que tiene La desesperanza Aprendida Porque ponen A dos perros Cada uno En una En una jaula ¿No? Entonces En un determinado momento Le pasa una corriente Eléctrica Una corriente eléctrica Que produce molestia No una cosa Que lo electrocute Y que lo enferme El perro Entonces hay uno Que toca una palanca Y se abre la puerta Y pasa al lado O se corta la corriente Y hay otros Que tocan la palanca Tienen la misma palanca Pero no pasa nada ¿No? Eso Lo hacen tres o cuatro veces Después la palanca La conectan Y si él la tocara Podría zafar Pero ya aprendió A no tocarla Entonces Es la desesperanza Aprendida ¿No? Y uno sigue haciendo cosas Porque Las sigue haciendo No sé si ustedes Conocen La historia De los monos Y las bananas Antes que La comentes Hacemos la última pausa Seguimos con el doctor Que nos va a contar La historia De los monos Con las bananas Con las bananas Los miembros De la Sociedad Argentina De escritores Tienen libre acceso A la Feria Internacional Del Libro De Buenos Aires Tener a la venta Sus libros En el stand De la entidad Y un espacio Para dialogar Con los lectores Otro de los tantos Beneficios De ser miembro De la Sociedad Argentina De escritores Usted está escuchando Con fines del conocimiento Conducido por el doctor Antonio Laceras Aquí nuevamente Ya casi rumbo A medianoche En punto Con el doctor Alberto Cormillot Nos ibas a contar Un experimento Ponían Ponían varios monos Ponenle seis monos En una habitación Y ponían una escalera Con bananas arriba Entonces uno de los monos Subía A buscar Las bananas Y cuando subía Le tiraban agua fría Al resto Entonces Cuando el mono bajaba Lo agarraban A palos Le pegaban Esto pasó varias veces Entonces Dejó de subir Después sacaron A uno de los seis monos Y lo reemplazaron Por un mono nuevo Ese mono nuevo Intentó Hacer lo mismo Y cuando subió Porque no había Sufrido La ducha fría Y cuando subió También A la vuelta Lo cascaron ¿No? Después cambiaron Otro mono Y pasó lo mismo Pero después Cambiaron los seis monos Y nunca había sufrido De ninguno de ellos Había sufrido La ducha fría Pero ya le siguen Pegando lo mismo O sea Los seres humanos Seguimos haciendo cosas Porque las seguimos haciendo ¿No? Por Ahí sería Por impulso ¿No? Pero Ahí sería Porque Estamos poniendo En nosotros Conductas Que vienen De otra especie Sí No, no De otros En este caso No era la misma especie Porque siempre Era el mono ¿No? No, pero digo Nosotros como humanos Pero nos portamos De la misma manera Claro Seguimos haciendo cosas Porque yo malo hacía O porque mi abuelo hacía O porque mi familia Se hacía así ¿No? Es más barato Seguir repitiendo Los esquemas Es más barato Es más práctico Sí Y más dañino Requiere menos esfuerzo Sí Cambiar es un esfuerzo Por eso hay una lucha Entre lo que más me gusta Y lo que más me importa ¿No? Y lo que me hace bien Y lo que me hace bien Esto que se dice Cómo cuesta salir De la zona De confort Sí Hay personas Que yo creo Que tienen Un mayor Espíritu Que los atrae Los nuevos desafíos El ir más allá Pensemos Los grandes Navegantes ¿No? Que yo Luego Magallanes El ir más allá Y otro dice No, yo me quedo acá No me subo al barco Ni loco O sea Este Hay distintos espíritus Es así En los humanos Eso es así Se nos está pasando El programa rapidísimo Sí, sí El sonidista Me hizo señas Que nos Quedan cinco minutos Alberto ¿Qué le dirías A nuestra audiencia Para seguir hablando De esto De cómo Vivir con calidad De vida Porque Vos señalaste Al principio Hiciste hincapié En eso Me pareció Excelente No solo Se trata De ser longevo Se trata De ser longevo Pero con calidad De vida Que podamos Seguir haciendo Cosas Aprendiendo Yo tampoco Dar lo que a mí Me sirve Vamos a tomar Eso que se ve Que da resultado A mí A mí me sirve No vivir la vida Mirando por el espejo Retrovisor Excelente O sea Tomando El pasado Como referencia Pero no Como ancla Tampoco tengo Mucho tiempo Para dedicarme A pensar En el pasado Porque estoy Pensando En los proyectos Que tengo Y después La otra cosa Que Lo que pasa Con gente Alrededor Tengo miedo Que pueden hacer Cosas Que están Bien O que están Mal Que pueden Molestarme Pero me molestan En su momento Pero después No le dedico Mucho tiempo A las cosas Que hacen Los demás Sino que Me concentro En las cosas Que tengo que hacer Yo y mi familia ¿No? Mi familia Que es La más cercana Con la que convivo Y que eso Es mi responsabilidad En este momento Es mi mujer Y mi hijo ¿No? Después tengo Otra responsabilidad Es la clínica Toda la gente Que trabaja conmigo En distintos lugares ¿No? Y eso si Me interesa Dar lo mejor Que puedo Para todo el mundo Pero Yo prefiero Que la gente Haga las cosas Como lo quiero Pero No lo necesito Salvo aquellas Que tienen que cumplir Indicaciones Que tienen que ver Con el trabajo ¿No? Pero prefiero Que la gente Sea de una determinada Manera Pero si no lo es Bueno Yo tampoco soy Como los demás Piensan No se hace bastante En ese sentido Soy bastante independiente Y desafío los límites ¿No? Ajá Cuando aprendí A bailar una cosa A bailar otras Y cuando aprendí A bailar otras Empecé a buscar Otra disciplina Vinculada también Con la danza ¿No? Entonces Este Eso a mí Me ha servido Bueno El caso De tener un hijo Está medio extremo ¿No? Este Eso Fue muy Muy particular Respecto de ese tema En particular ¿No trae Como un Rejuvenecimiento? Mirá Lo que te trae Qué sé yo Te trae tantas cosas Porque Me dicen Vos lo podés comparar Con Con Lo que hiciste Antes Qué sé yo Hace 50 años Ya se me acordó Lo que hice hace 50 años Estaba en otro momento De mi vida Exacto No creo que Les hubiera dado Tanta bolilla ¿No? Este Pero ahora Ahora sí Y tengo capacidad De disfrutarlo ¿No? Tengo capacidad De disfrutarlo A él Mucho Y me agarra de la mano Y me lleva Y juega Y Y La verdad que Lo disfruto muchísimo ¿No? Entonces creo que A través de eso Uno Tiene más vitalidad ¿No? Porque Es una fuente de placer Salvo cuando se pone En el modo chuki Cuando se pone En el modo chuki Que suele ser De vez en cuando Él ya sabe Lo que es el modo chuki Tiene el modo chuki En el modo bambi Había dicho hace un rato Entonces cuando se pone En el modo chuki Ahí Sí Por lo menos Todo lo que aprendiste De paciencia Este Paciencia Serenidad Este Pero en general No me No me saca nunca La paciencia El poco límite Cuando Veo que se pone Muy mal ¿No? Pero Sí Es una fuente De De alegría Es una fuente De placer Todo el tiempo Sí Sí O sea Tener alegría No No es fácil Visa No puede comprarlo La propaganda Pero Este O sea que Uno Es responsable De lo que Se genera ¿No? O sea Yo me puedo generar Estar en un lugar Pacífico Estar en un lugar Violento O sea Uno Cuando puede elegir Este Tiene que Tiene que Tratar de elegir Lo que Le haga bien A los gustos De cada persona Eso no quiere decir Que yo tenga La paz Permanente Yo he conocido De tener Cuando era más joven Muchas Muchas broncas Mucha ira Y ahora La controlo Porque Me di cuenta Que las pocas veces Que me dejé llevar Por la ira Me sube la presión Entonces No me conviene Entonces cada vez Que veo Que me voy a calentar Demasiado por algo Lo pienso Y bueno Procuro relativizar Enseguida Hemos llegado Al final del programa La alegría De haber podido Compartir esta hora Contigo Alberto Gracias por haber venido Seguimos comunicados Un luminoso abrazo A todos nuestros oyentes Volvemos el viernes Que viene A las 23 horas Por esta misma radio Para conocer realmente Qué es Cómo funciona Y cuál es La verdadera historia De la masonería Tienes que leer Masonería en la Argentina Enigma Secreto Y Política Reciente libro Del doctor Antonio Laceras Masonería en la Argentina Enigma Secreto Y Política Puedes adquirirlo En librerías Cúspide O pidiéndolo En Mercado Libre Hasta aquí La Sociedad Argentina De Escritores Y Radio Cultura Presentaron Con fines del conocimiento Un programa creado Y conducido Por el doctor Antonio Laceras De Ecología I Únope Y La Franza Deouth